bienvenido a otro vídeo nosotros somos los maravillas yo soy diego y yo lucas y yo david yo soy axel bienvenido gente como pueden ver por el título por lo que tenemos aquí enfrente de nosotros bueno vamos a cocinar aquí el que vamos a cocinar este nosotros vamos a cocinar la torta típica salvadoreña con los productos que tenemos aquí obviamente en eeuu ya ya ok bueno como les estaba diciendo no va a ser la torta salvadoreña perfecta porque son estamos en eeuu pero vamos a tratar de replicar la parte que no sabemos cómo hacerla vos estás hablando yo bro vos ok guarda silencio entonces mira mira entonces gente aquí tenemos los productos necesarios para hacer la torta aguacate cebolla chile verde mayonesa reposo bueno vamos a proceder a cortar porque ya está tarde como pueden ver y no está empezando a cocinar y no podemos cocinarlo así que entonces gente cuéntenme qué está pasando no hay como cómo 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 crees quién va a ganar yo no las páginas tiene que saber él se trabajó en 10 años en construcción también construcción que es el nunca ha tocado nunca ha tocado un martillo nunca ha tocado un martillo es verdad con qué ganas men bueno a ver qué podemos hacer bueno podemos mirar esto podemos mirar pero aquí no voy a contar esto a mirar a perro Estoy pensado, pero no le sé hacer como las viejas mercaderas allá, loco. Nuestra asesora personal nos está apoyando ahorita nada más mentalmente. No me alcanza. Pónganse a hacer algo, ustedes pueden. ¿Y con qué? ¿No tenemos cuchillo? Ahora estamos a buscar cómo cortar cebollas. Aquí viene. Aquí viene. Para que no llore uno. Venga, le ponte. ¿Cómo cortar cebollas sin llorar? Exacto. ¡You can do it! ¡No! Entonces ahorita estamos estiriendo el video porque en verdad no sabemos qué vamos a hacer. Sí, pa. Pa. Es que no vamos a usar mucho cebolla de chile. Mira, es verdad. Yo creo que si este no... Este no va a pasar la garganta. ¿Cómo es? Mira. Bueno, yo voy a empezar a cortar mi... ¿Cómo se llama esto? Cepillín. Con el flor. Si están escuchando allá atrás que alguien está cortando es David. Sí. En la vida está con todo ahorita. Que fuerte está esta zanahoria. Pa. 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 Aquí estoy yo. Voy a cortar el pan a la mitad ahorita, gente. Tengame la cinta esmétrica, cabrón. Para que quede cabalito. La cinta esmétrica para que quede cabalito. Eso es un payaso, un payaso. Sí. Que yo en el pasado tenía que conseguir con vos. Lleve. Corte un pedazo. Cortá la mitad. Un arbolito corte. Con las manos. Y ahí le va a quitarme. Soy cosa seria. No, bro. Me quedo chueco. Gente, vamos a empezar una serie. Cocinando con los maravillas. A ver, dejen en los comentarios ahí si quieren una sesión cocinando con los maravillas. Eso, eso, eso. Porque ya le cocinamos las pupusas. Le vamos a dejar el video ahí de las pupusas aquí debajo en la descripción. Bueno, pues ahorita mismo lo que vamos a hacer es lavar el reforcio. El reforcio, niño, el reforcio. Tengo hasta el olorito. Mira aquí qué bendición que te dan. Mira, sabes qué. Te lo hicimos. Ya me cansé. La pipa. ¿Qué pasó, Shrek? Ya, bro. Me quité la camisa. Ya, bro. ¿Y qué va a hacer, bro? Ahorita vamos a lavar, bro, el repollo. Mira cómo las típicas señoras van. Aquí lo exprimimos el repollo. Mira, ve bien cortadito, bro. Como que hicimos un poquito de más, pero ahí vamos. Bueno, gente. Vamos a como... Vamos a lavar este chile porque... Me quiero ir aquí con diarrea. Bro, déjenme lavar aquí. Ayate, mierda. Ayate, por favor. Vamos. Bueno, no le paren atención aquí al desamparado. Bueno, gente, miren, procedemos a limpiar bien el chilito. Bueno, bueno, le vamos a echar jabón de lavar traste para que sepa mejor. No jodas, es que esas hinchuras te acabas de hacer. Es lo bien ticto, ahorita no. No, está, está. Ah, pues no, era mentira, gente. Bueno, gente. El pleno de la luz ahí se me agarró ahí. Ok, bro. Lo siento. No lo esperes, bro. Ahorita... Sí, bro. Ok. Ok, gente. ¿Te veo bien? No sabe meterle la luz, el estúpido. Grabadlo, por favor, para mí no me siga. Vamos para allá, camarada. Síganos, síganos. Pa' allá, bro. Pa' allá. Pa' allá. Cuidado, bro. Cuidado, cuidado. Bueno, le vamos a quitar esto o así de un saludo. Bueno, gente, procedemos a cortarlo a lo largo, ¿ah? Mucha. Qué feo lo corté. Bueno, yo creo que así va. Lindo, no jodas, Lucas. Con semillas no lo vamos a comer. Con semillas no lo vamos a comer. Qué vergüenza, hombrecito. Con todo y semillas. Es que eso después era deslimpiado, bro. Qué ridículo, mis primos. ¡Alaro! ¡Te amabas tú! Ya, ya le quitamos la semilla ya. Bueno, gente, procedemos a cortar el chilito, porque es que esta onda tiene que llevar chile, ¿verdad? No sé cómo lo estoy cortando, pero vamos a intentar. Vamos al intento. Bueno, lo vamos a hacer todo porque es que aquí comemos mucho nosotros. Nos habíamos saltado el paso más importante, ¿verdad? Quienes hacerla. Sofreír el... ¿Cómo se llama vos? ¿Cómo se llama eso? El recaudo. No. ¿Cómo se llama vos? Pollo. No. El escabeche. El escabeche. Sofreír el escabeche para la hamburguesa. Pero no sé cuánto es bueno, Lucas. Decime vos, bro. Es que decimos bastante, Charly. Sí. Ahí está bien, bro. ¡Qué volcán lo vamos a comer! Pero era el que tiene que... Vos van a poquita, bro. Ya van a ver. Let me cook. Dejo acá. Let me cook. Dejame cocinar, bro. Y eso. Y un montón de... Y eso. Y un montón de... ¿Y quién trajo eso, loco? Solo una trajeron? Tacañaja. Tacañez, man. Oh, gente. Yo le voy a echar el chile verde. Aquí va. Ya saben, va. ¡Curate! Dale, hombre. ¡Curate! Con todo y semilla. No hay, loco. Esperate. ¡Échale, Marilla! ¡No, hombre! No le quiero echar la semilla. ¡Qué montón, loco! Bueno, a ver. A ver, a ver. Sin miedo. Cállate. ¡Cállate, Chef! ¡Déle con todo, Chef! Me vas a quemar la casa, la. ¡Uy! No sabes para qué lo está haciendo. se repita que sigue? que sigue? bueno gente viene aquí la cebolla la zanahoria! maria creo que no vamos a poner restaurante al final del día. así o toda? restaurante, restaurante no se va a dar bro. así de zanahoria? es bastante suave. echarle más! caen por nieto, caen ven. vamos gente, aquí vamos ya echando meneando ovejas que rico, que rico gente, que rico, que nunca se acabe. regresa david el chef. bueno gente, ahorita vamos a esperar a que esto se cocine, se marine verdad, para que esté listo y en un momento regresamos. ahora yo pongo un bebé con la carne bro. bueno gente, ahorita vamos a tirar el repollo de la coliflora, perdona el coliflor, bueno ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí lleva un poquito de agua, pero se va a hacer ya, limpiame bien eso. yo ahorita tengo tengo un ratón aquí ayudándome a cocinar bro. déjense tu cerebro, déjense que nosotros aquí y los que nos critiquen, no critiquen, no critiquen. metemos el repollo o no? vamos con el repollo? va el repollo, todo. va encima. ahí con la cuchara, chele. bueno le ponemos pausa al repollo. le va, le va, le va, le va. le va, le va, chele. montaña de repollo gente. igual lo que vamos a tener pa comer aquí viejante repollo. ya como pueden ver aquí ya le puse este toda la sal, todos los ingredientes a esto. le puse sal, una, una este, una cosa pa darle color a esto. mostaza. no, no es mostaza. no bro, este, es colorante. no, es peperca. es sazón guia. sazón de ajo. eso le pusimos para que agarre color y que tenga un buen sabor. este, pero aquí, Lucas, que piensas vos de esto, Lucas? este, se ve exquisito, riquísimo, ya tengo hambre, bro. bueno, pues no va a comer todavía, bro. así que, vamos con toda la gente. mira. ahorita vamos a darle la probadita. a ver. ya falta todavía. ya, ya, esto lo vamos a poner aquí al lado, que ya está. solo falta ponerle, este, mostaza. y unas cositas ahí, pero ahorita vamos a hacer la, 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 la que, boludo. ¿qué vamos a hacer ahorita? la carne, vamos a preparar la carne. vamos a echar el sazón, lo que necesite, Iván. bien, María. y aquí estamos también, estamos a... reto. estamos, ¿cómo así? compitiendo. estamos compitiendo. a ver quién hace la mejor hamburguesa y eso requiere que quien... torta. a ver, estamos haciendo la mejor hamburguesa ahorita. torta, boludo. perdón. estamos viendo quién hace la mejor torta ahorita. a ver, vamos a sazonar la diferencia. o sea, vos vas a sazonar la tuya, yo la mía. se verá yo, la verdad, de que Lucas va a perderlo. es que Lucas, es que Lucas, no mencionas a Lucas. sí, hablando de España. ya está hablando de mí, que yo estoy trabajando y vos aquí también no has escuchado nada. cállate. mirame bien, oíste. mirame bien. no te miro, mejor ya. ok. no, pero ahorita vamos. ahorita vamos a partir la carne. entonces van a ser, somos cuatro de nosotros, cuatro princesos. entonces vamos a partirla por cuatro. entonces yo voy a agarrar ya mi pedazo, porque entonces hoy no sé qué van a hacer. porque entonces vamos, vamos a ver. vamos a partir la amistad. bueno, no es mi mitad para mí, bueno. no sé ustedes lo que es mitad. vamos a partir de aquí. ok. ya tenemos entonces. un tetunte, dos tetunte. un tetunte, dos tetunte. ahí está. ya están separadas. ahorita vamos a agregar un poquito más para hacerlas igual, equally. o sea, vamos a hacer la mitad de cada torta. grabame, bro, grabame. ah, ok. gente, hasta. eh, eh, eh. gente, hasta nuestro camarógrafo está leyendo el sol ya por las estupideces de David. es que no entiendo, loco. dijeron que uno va a hacer una torta completa. no. nunca dijimos eso. por eso Lucas estaba cortando las tortas. a la mitad las corté yo. no me viste. no, lo siento. no me pueden ver. ok, saca el zigzoning, pues. ahorita vamos a zigzonear, vamos a zigzonear, zigzonear. eh, 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 eh. que puchito. aquí está todo. bueno, gente, yo aquí le estoy echando ya salecita. yo voy a sazonizar ya mi pedacito de carne, va. sazonizarla aquí. vamos a echarle sal. onion powder. eso. no, eso es todo. eso es todo. no. esta dura, dura. onion powder. vamos a echarle adobo. all purposes. ahorita nuestra asesora de cocina se está revolcando ya de que están haciendo estos bichos. pero es que. aquí va a quedar de todo, me. adobo también. ese va a estar salado, me. que te importe, lo bueno que vas a hacer es mi corta, no la tuya. y ahora vamos a echarle caldito de pollo. el nor, recuerda que con nor, todo sale bien. ok. este es mi corto. si, es mi corto. aquí está yo. que hago. no caes este patito ya. bien. me has echado agua a la... esta es el mio. jajajaja. bro, le echó agua a la carne. que hijo de. a la mia, a la mia. anda ahi. va. que buena, que rico va a saber esa carne con agua. esta ahi, bro? explica lo que le vas a poner. pero, este pedazo esta bien entonces? si, esta bien. dice David, yo no se. va. primero, le vamos a echar... como se dice? black pepper. black pepper. pimienta. vamos con el... el powder de cebolla. uy. te pasaste. como que me paso poquito. pero no mas, pero no pasa nada. no, esta bien. la llenar. la llenar, bro. ahora adobo. adobo, que es... de todo dice? ajajaja. entonces es de todo le vamos a echar. este si, mire. poquitito. ya, ya le eché todo lo que necesito. este pedazo. yo digo que esta bien. me gusta, me gusta. mas que yo me harta bien bonito, bueno. vamos a pasar... a la otra. yo no lo voy a lavar. yo no lo voy a lavar. vengase para acá, ven. aquí, bro. aquí, eh. aquí, mira. bueno gente, primero le voy a echar... ¿con que comienzo, bro? no. va, primero le voy a echar este sal, mire gente. obviamente la sal tiene que ir, porque es que si no... no se, pero en 2022. joder. jajaja. jajaja. yo le puse eso a mi carne, gente. jajaja. pero también el escabecho. esta bueno, bro. esta bueno. un poquito de sal, gente, porque va, a mi no me gusta, así simple la carne, va. un poquito, nada mas, un poquito. así, ve. obviamente. no, mudo, no. no la voy a llenar tanto, bro. o sea, mire, en todos lados, bro. va. bueno gente, después, le echamos polvo de ajo. es que, uff, con polvo de ajo queda rico. a mi yo no se, yo solo le he visto en tiktok. obviamente, uff. obviamente va, un poquito, un poquito. no tanto. bueno, si bastante, porque me gusta el ajo a mi va. ajajaja. 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 mucho creo que le eché, pero bueno. ojalá que no me caiga diarrea después, no me caiga diarrea. ok, como caiga o caiga. caiga. caiga diarrea. no me de. no me de. ajajaja. estilo salvadoreño, bro. indio. yo, lo siento, bro. este. es todo. también le vamos a echar, porque es que va, está rico. se me ha partido. ya está bien. vas a tener que mezclarlo. si, no pasa nada, bro. usted no hace pena. vaya gente, miren. le eché aquí, un poquito acá. un poquito acá. que de vergue se me está haciendo, men. ahí está. va. bueno gente, hoy le vamos a poner, este. pimienta. bueno, ustedes saben que va, tiene que ir. perfectamente good. bueno gente, voy yo, este. yo lo voy a hacer rápido, no como Lucas, que mucho contexto. así que. no, mucho texto, perdón. disculpado. disculpado. voy a comenzar con garlic salt. o sea, con este, sal de. de ajo, verdad. vamos a echarle aquí. un poco, verdad. un poco, dijo Marija. le vamos a echar aquí un poco. el cerote camarógrafo está cargando aquí, men. un poco, Marija. vamos a echarle aquí el adobo. esto me gusta bastante, porque esto es de todos. un poquito en la mano, dijo. y lo que falta, lo que todos echamos aquí, la pimienta. no. bueno, pues ahorita nuestra asesora cocineral nos ha dicho que necesitamos echarle mostaza. y que más, vos. mayonesa. y mayonesa este bolado, así que. vamos a ver. yo creo que así, mayonesa. así me dijiste, para no gastar dinero, dijo, mire. y eso no nos mandan dinero en el live, en tiktok. bueno, pues vamos a ver cómo. no, muy poquita. le falta, le falta. le falta. vamos a ver. que rico, huele Marija. como que fueran panes este. de, del compañero. aquí poneme la cámara, brother. gente, ustedes no saben, pero. se me hizo stavo en la saliva. que rico. huele súper bien. super bien. wow. huele extremadamente delicioso. no manches, dios. está bien así, no? con una pizca más de cada cosa. no, yo creo que está bien, bro. esperate, dejamos de hacer la prueba primero y me la de las manos para que no critiquen. está mucho rechazo. está bien. está bien. gente. bueno, hoy vamos a comenzar a cocinar la carne, pero primero hay que echarle un poquito de aceite. aquí como estamos en la busa, sólo es que ocupamos. vean los sabores de aceite. aceite, va. ok. uy. uy. yo creo que con eso ya. me agarró el de esto. sí, bro. sí. ahí está, gente. bueno. procesamos. no. hacer. procesamos hacer la carne. aplanarla, pues, a tortearla, para hacerla cabalito como una, este, va. ya ustedes me van a entender, gente. ustedes me van a entender. para que se cocine bien el centro. para eso es a lo que me refiero. huepuy, a qué volcán, men. entonces, gente, miren, va. yo comienzo al estilo hula hula, va. huela hula. yo no sé, así escuché ya en Los Ángeles, pero bueno. la voy a tirar así porque si no la plano bastante, gente, no se va a cocinar el centro, va. huepuy, a qué tortillón, men. qué animalola. qué animalola. muy chévere, gente. es que, está muy grueso. si no la aplasta bien, no se va a cocinar. se va a tardar tres años en cocinar. bueno, gente, yo con lo que agarré fue que agarré un plato y la aplasta está aburada, la mía. así que, un poco se me desarmó, pero ahí no la vamos a tirar. luca está dando duro el dolor. ahí va la mía. allá va, allá va. ahí va la mía. ahí va la mía. ahí va la mía. lo ve. ahí va la mía. qué c*** está. da mía. qué c*** está. �����뷔. La bomba está arriba. Vamos a hacerla. Ya hay que verlo. Bueno, dejá que tome. Párenle voy a aquel hermano. ¿Tú crees que vamos a ver? Anda de rata aquí. Mira cómo quedan techo. ¿Qué está haciendo? Me voy a acercar el loco. Aquí tengo más, bro. Me voy a acercar el loco. ¡Ese es el karma! ¿Cómo está la loca? No, es que no ha terminado todavía. Está bien, está tarde. Ya casi le falta. Ahorita la voy a acercar ya, miren. La loca está buena, la verdad está buena. Miren, miren. Me voy a acercar. ¡Sí! ¡F***! ¿Qué es eso, bro? Ahí está. Bueno. Va la mejor carne que está hecha ahorita. Bueno, gente. David ya puso el jamón ahí, pero no grabó el inútil. Así que la vamos a cocinar. Ella está a cocinar rápido, chéle. Dale vuelta. ¡Ay! ¡Ya me voy a acercar! ¡Qué cosa es perro! Ya le puso el jamón para las tortas también. Recuerden que las tortas, estilo hula hula, llevan jamón. Gente, la verdad es que es un vero en cosa al mismo tiempo. Y la verdad es que tenemos hambre. Así que... Está moviendo de un solo a todo. La grande burger calamar, yo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cuál? ¿Qué es? Voy yo con la mía. Yo lo voy a cortar dos pedazos, compañero. Porque vi que hacerla así, en una grande, está algo complicada. Yo escucho a la instructora de cocina. Ok, ahí volvemos cuando ya está en resalado. Bueno, gente. ¿Qué estampa? Comenzamos con la mayonesa. Lo voy a agregar un poquito porque no fueron a comprar uno grande esto. Ahí está. Ahí está. Voy a agregar aquí la mayonesa, un poquito más porque la verdad me le faltó un poquito. Nada más aquí. Bueno, gente. Ahí está. Está la mayonesa ahí. Vamos a agregarle un poquito de recaudo. Un poquito de recaudo por aquí. Más, 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 más. Un poquito de aguacate. Un poquito nada más, gente. Un poquito de queso, gente. Ya acabé. Obviamente, gente. Un poquito de queso arriba. Pues yo, gente. Comenzamos a comer. A ver. Bueno, ahí está eso. Está mucho la carne aquí. Yo lo corté en pedacitos más largos, papá. Vamos a comer. De verdad. Con el aguacate. Vamos a poner cuatro slices. Quesito. El gallito. Sponsor. Una promoción. Entonces, gente. Vean. Aquí yo voy a cerrar. Yo voy a lo que voy, ¿verdad? Le echamos. Ketchup. Ahora le vamos a echar su respectivo aguacate. Ahora le vamos a echar su jamoncito. Respectivo jamón. Y vamos a echarle su respectivo este escabeche, ¿verdad? Y ahora vamos a echarle la carne, que está toda seca. Ahorita estamos ya haciendo nosotros nuestros panes. El mismo proceso hizo Axel y Lucas. Ninguno de estos hizo esto, pero yo le estoy poniendo aguacate a todo el pan. Es algo que ahorita lo que procede es el escabeche. Abundante de escabeche amarillo. Ahora lo que procede es la ketchup. Yo no voy a usar queso del que usaron estos amarillos. Yo voy a usar el queso. El americano. Porque yo soy americano, ¿me entiendes? Yo no he sido el queso. Pero miren, María. Bueno, ya tenemos aquí toda la torta. Esto ya está. Miren, a ver. Ustedes van a decir ahí cuál es la mejor. ¿Cuál será la mejor? La mía. No creo. Vamos a dar la respectiva probada. Voy a la respectiva probada. Voy a probar la mía. Ahorita, gente, procedo a probarla. Hasta me entronó la mandíbula. Pero está buena. Que bollo, gente. Pero sí, gente. Pienso que intentamos, pa. No creo que la de ninguno es mejor. Porque todos casi usamos los mismos ingredientes. ¿O no? Sí. Ahí está mejor. ¿Quién dice? Yo personalmente me califico en mi torta 5 de 10. O sea, está buena. Pero no va a ser como la de Salvador. El pan está muy grueso. Sí. No, un 6 de 10. Yo me doy un 7. Ahora probemos la de mejor. A ver, vamos a ver con la aluca. Esta es tuya. Vamos con la de Colo. Le faltó sal a tu? A la carne. ¿Vas con la mía? Y listo. La de Diego es un volcán. Tenías que abrir todos los ciclos. Vamos con la de Diego. Si tienes que ver. El pan debajo de David no está bueno. Está bueno, está bueno. Yo aquí me proclamo perdedor. Yo es el peor que le hice porque mi carne no tiene mucha sal. Yo se la veo a David. No sé por qué, pero hay más sabor ahí. Vos la de David está, Lucas. Cuál te parezco mejor? La de David está más buena. El sabor, pero el pan. El pan es el que te zurró el perreí. Todo ahí está todo bueno. Si no hubiera quemado tanto el pan, te hubiera quedado rica. Bueno gente, nos vamos a hartar esta comidita ahorita y nos despedimos ya porque no creo que nos quieran ver comer ahorita Nos despedimos ya gente Bueno gente, creo que hasta aquí vamos a dejar el videito, vamos a terminar nuestra hartazón Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura más Adiós gente Ey, no se olviden de suscribirse Chocen Like Y compartir Así mismo comenten, ¿verdad? Ok, comentarios son muy importantes para nosotros, los leemos a todos Gente, otra cosa, parece que esta va a ser una nueva sección Cocinando con los Malas Así que si le dan apoyo, esta va a ser una nueva sección en el canal Así que estén atentos gente Así que esto ha sido los Adiós